hola que tal mis amigos aquí vamos a aquí tenemos a mi compa la cuesta saluda a la banda cuesta va a enflar su kayak tenemos al gran viper y al perro mira panta y alistándonos para navegar este mar a ver cómo nos va ya está listo mi compa no sé cuánto de ustedes hagan pescado así pero aquí mi compa mire nada más va a pescar con su no sé qué se hace calla que no sé qué sea este vamos a ver qué tal nos va hoy nuestro primer día de pesca en kayaks no tenemos para unos calles chingones así que pues es para lo que nos alcanza para ir comenzando acá está el que estaré usando yo hoy creo que es marca pelican o así no sé la verdad que sea ya tengo listo todo todo listo y vamos a comenzar ahora le orale los amigos tenía la cámara apagada vamos sacando la primera mojarrita como éstas allá en mi rancho le llamamos criollas no sé en su rancho como le llamen pero para allá para el estado de michoacán así se le llama yo ya y ven rápido se la rápido se la llevan y tenemos otra amigos otra mojarrita a muy buena por cierto muy buen tamaño y joder se se la comió se la comió toda bueno pues aquí estamos sacando ya varias solita no estaba entrando ahí están salando muy rápido como que en esa área de de ahí están este hay hay varias mojarritas la ventaja para acá y ahí estoy dejando sacando un buen y hasta que varias mojarritas llevo ya algunas tengo aproximadamente una media hora pescando invité a varios amigos para el día de mañana a echarse una mojarrita bien frita así que voy a intentar sacar unas 10 unas 10 yo y unas cuantas mi amigo que también a ver a ver cómo nos vale de hoy con esto de la de la pesca a ver qué tal vez funciona el día de hoy funciona el día de hoy ay se fue se fue, se fue, se fue ahorita vamos a voy a tratar de sacar unas como les digo unas 10 y voy a cambiar de señuelo a ver si me saco una capri o unas este una carpita voy a empezar a a jalar ahí ahí en esa área de ahí seguimos pescando con con lombriz ya sé que otras más voy a poder prender la cámara a ver si aquí vamos a ver qué tal nos va no está corriendo algo de viento y está un poquito difícil mantenerse en un solo lugar pero pues esperemos que otra 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 señores otra mojarrita híjole bueno no están están una buena una buena medida no está ni muy chiquita ni muy grande creo que más que esta si se lo comió todo todo el anzuelo pero bueno esto no lo vamos a llevar así es que le sacamos el anzuelo bueno está vamos a a guardarla ya llevo varias de estas creo que faltan unas poquitas no te acabo de sacar una gran nota este o sea que ahí está muy grandota la verdad que nunca vez acabo tan grande como esta muy muy buena o en tamaño nunca he tenido más que el tiempo de deber para que es cada caña yo únicamente agarro una cañita que yo sepa que puede puedo aventarla luego lejecitos o algo que me sirva para donde hay mucha mucha rama y y pues ahí ahí con esta me quedo pero no he tenido la oportunidad de investigar más sobre cañas he mirado grandes amigos que que pues luego dicen que tienen una caña no sé qué marca y para quien sabe qué y la venta yo me quedo igual no entiendo ni para qué pero bueno vamos a ver a ver ahí aquí me gustaría aventarle para el base se ve que está bueno el lugar aquí ahí está con basecito bueno pues pues amigos ya no pude terminar el video de la pesca anoche porque se nos vino una tormentota una tormenta de agua muy grande y pues ya no ya no pude pero bueno ahorita vamos a enseñarles lo que sacamos voy a poder lavarlo solita ahí viene mi el gran miki esto va a ser el que vamos a estar basando en las cacerías no este cabrón se lo chinga hasta un zancudo hello miki ah no bobby bobby miki se llama que apenas se murió pero todavía se me olvida le digo a este miki bye bobby good boy bobby bueno este vamos a les voy a enseñar aquí me voy a poner a lavarlas y ahorita va a venir mi señora a ayudarme a lavarlas sacamos unas cuantas quedamos aquí íbamos a ir nuevamente hoy pero la verdad estuve medio cansado el día de ayer porque se vino el agua y luego este a uno de mis compañeros a la cuiza se le se le desinfló su kayak eso lo quería grabar pues ya no me dio tiempo de grabarlas y la verdad pues ya noche ya nada más llegué y las metí al congelador siempre así le hago llego de llego de de pescar y lo que hago es que las meto al congelador y ya despertando pues ya mi señora las lava o yo las ando lavando pero más que nada mi señora es la que las lava ahorita le dije que espera porque tenía que grabarlas las mojaras que habíamos sacado el día de ayer porque van a va a venir mi familia al ratito a la casa vamos a a freírlas vamos a freírlas a ver ahí tengo otras también que estuve sacando la semana pasada y también ya la vamos a hacer todas juntas por eso fue que saqué varias esta es de las más grandes bueno en este tipo de mojarita que saqué me traje este basecito sacamos muchos de estos pero los estuve dejando ir pues vas realmente no está muy bien en la comida y de estas me traje únicamente estas tres no sé la verdad este del tamaño voy a tener que checar bien pero estas se me dejaron también bien este bien frititas pues a ver a ver que tal y como les digo va a venir este mi familia va a venir algunos amigos que tengo que también se les antejo una mojar desde cuando estamos que quieren que quieren una mojarra que una mojarra que cuando voy a pescar y pues aprovechando de que el día de ayer no tuvimos tocada pues y me fui de pesca ahí está ahí está lo poquito que logramos sacar de ayer también mis amigos la cuiza pantavíper también sacaron varias pero igual ellos también se llevaron unas cuantas para hoy hacer algo doradito entonces está amigos un poquito de lo que de lo que se hizo el día de ayer que se hizo